¡Dávide Bravanti! ¡Dávide Bravanti! ¡Dávide Bravanti! ¡Dávide Bravanti! Veda a destra. Alex, has hecho ya dos giros, no va bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva con estos tiros! ¡Viva! ¿Dónde hay? ¡Gira a destra! ¡Gira a destra! ¡Fuera con estos tiros! ¡Gira a destra! ¡Lo bloqueo, lo esquío! ¡Viva, Alex! ¡Gracias! 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 ¡Tranquilla! ¡Gracias su la mano, va bene! ¡Va bene, sentire! ¡Vai, Davide! ¡Vai, Davide! ¡Gracias! ¡Depto, metto, basta! ¡Vai! ¡Dave, Davide! ¡Vai, Davide! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alec! 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 ¡Ale ¡Gol! No, 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 no... ¡Gol! Entonces se lo sé, ¿eh? ¡Gol! 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 -Ven es Fabio, хороший, ¿un avance! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, car address! ¡Gracias aymn! ¡Basta, ¡ymbrata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!